Siempre me ha costado ver la realidad oculta de las cosas Cómo todo es aprender, destapando bien cada baldosa Sé que es duro construir un nuevo camino cuando no llega a su fe Hay que saber ver el momento Estudié bien cada error, vas a mirarme de nuevo en la vida Necesito mejorar, aplicando mi nueva teoría Sé que es duro construir un nuevo camino cuando no llega a su fe Hay que saber ver el momento Antes de que te atrape el frío huracán No todo es como aparenta ser La verdad es que puedes ver el momento Sé que es duro construir un nuevo camino Cuando no llega su fe Hay que saber ver el momento Antes de que te atrape el frío huracán No todo es como aparentarse 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 No todo es como aparentarse